... Lo que resta es desgrinar en este momento es el Ministro de Trabajo. Quizás en el curso de esta semana ya tengamos el nombre del futuro Ministro de Trabajo. Yo les había dicho que hasta el 15, más o menos, de este mes íbamos a tener ya conformado nuestro gabinete. Bueno, falta nada más que en los cargos clave cubrir este Ministerio. ¿Dónde terminen para estar entre los nombres de Triaca, Rodríguez y Marconi? ¿Ese nombre? Y pueden ser otros más. Es decir, no hay nada definido hasta este momento. No tan solo puede ser un hombre de militancia en el campo sindical, sino un técnico. Siempre compatibilizando las propuestas que están llevando a cabo. ¿De qué depende, doctor, el factor clave para definir ese nombre? Bueno, depende de muchos aspectos. Estamos conversando sobre este tema. Y una vez que, reitero, compatibilicemos las propuestas, la designación corre por cuenta exclusiva del Presidente Electo de los Argentinos. Doctor Menem, antes de asumir, ¿usted puede ser que viaje al exterior del país? Y es que depende de las circunstancias imperantes en Argentina y de las agendas que se puedan confeccionar. Especialmente en este momento hay interés por visitar algunos países con quienes hemos firmado algunos convenios. Italia, España, otros países de Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos, en tanto y en cuanto, se dé la posibilidad de una entrevista con el Presidente de Norteamérica, caso contrario no. ¿Está Gary Hart en la Argentina? ¿Usted se entrevista con él? No, no está agendada esa entrevista, pero supongo, y esto es seguro, que mis colaboradores van a tener algún tipo de diálogo con el ex candidato a Presidente de los Estados Unidos. Precisamente la designación de Domingo Cavallo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, eso apunta a que la gestión en política exterior va a estar básicamente orientada a captar una imagen de Argentina que permita llegar capitales desde el extranjero. Bueno, una política agresiva en el campo de lo comercial a nivel internacional. Pero además esto está perfectamente equilibrado. El Vice Canciller es un hombre que hizo una brillante carrera diplomática y bueno, no hace falta que yo exprese lo que significa Cavallo en el mundo de la economía y de la finanza. Creo que con esto, además de hacer una excelente designación, le cambiamos la cara al Ministerio de Relaciones Exteriores, que hasta el momento no le ha dado a Argentina las satisfacciones que realmente merece nuestro país. No pongo en tela de juicio, por favor, la capacidad, el talento de quienes han estado conduciendo esta área. Pero queremos ya insertarnos definitivamente en el mundo como una potencia en pleno crecimiento y especialmente en el área de lo económico, de lo financiero, con proyección al campo de lo social y de lo político. Gracias. 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 Gracias.